Yo tengo un recuerdo rato aquí clavado en mi mente Yo tengo un recuerdo rato aquí clavado en mi mente Y no lo puedo borrar, hay por mucho que lo intente Y no lo puedo borrar, hay por mucho que lo intente A una linda mexicana yo le di todo mi amor A una linda mexicana yo le di todo mi amor Y la llevo aquí perdida dentro de mi corazón Y la llevo aquí perdida dentro de mi corazón A playa blanca quiero volver Donde me esperes a linda mujer A playa blanca quiero volver Porque es la bella de todo mi ser A playa blanca quiero volver Donde me esperes a linda mujer A playa blanca quiero volver Porque es la bella de todo mi ser Yo tengo un recuerdo rato aquí clavado en mi mente Yo tengo un recuerdo rato aquí clavado en mi mente Y no lo puedo borrar, hay por mucho que lo intente Y no lo puedo borrar, hay por mucho que lo intente A una linda mexicana yo le di todo mi amor A una linda mexicana yo le di todo mi amor Y la llevo aquí perdida dentro de mi corazón Y la llevo aquí perdida dentro de mi corazón A playa blanca quiero volver Donde me esperes a linda mujer A playa blanca quiero volver Porque es la bella de todo mi ser A playa blanca quiero volver Donde me esperes a linda mujer A playa blanca quiero volver Porque es la bella de todo mi ser A playa blanca quiero volver